Voy a subir del techo a ver, admiraré el desastre Bajo la luz de la luna gigante Ellos lloran abajo del árbol, arriba del árbol, detrás del árbol Tuve miedo pero ya se fue Ahora estoy arriba de mi casa con un rifle Ahora estoy arriba de mi casa con un rifle Ahora estoy arriba de mi casa con un rifle Ahora estoy arriba de mi casa con un rifle Haré mi próximo movimiento Haré mi próximo movimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!